Además de los tres puntos que son valiosísimos, el partido de hoy a ti te ha dejado una buena noticia porque has encontrado la estructura del equipo en cuanto a nombres propios. ¿Crees que hoy ha jugado tu once de gala? Bueno, nos está claro que este equipo ha tenido un gran rendimiento, pero hay jugadores que hoy no han jugado de inicio que también han tenido un gran rendimiento y han dado victorias al Valencia en esta temporada. Entonces lo importante es que todos estén preparados para jugar y que el equipo tenga un rendimiento bueno en el terreno de juego como ha sido el caso de hoy. En cuanto a la pregunta de los tres puntos son buenos y si el line-up es el primer team para el resto de la temporada, el manager ha dicho que hay muchos individuos con grandes habilidades, que han tenido una gran performance en la temporada, así que obviamente necesitan que el equipo tenga un nuevo line-up, pero básicamente tienes que seguir jugando de esta manera, que es lo más importante. En fin. Frank Guaita. Mister, ¿hasta qué punto consideras que se supera la crisis con la victoria de hoy? Totalmente, ¿quieres ver al equipo en Sevilla o en Villarreal para decir públicamente que el equipo se recupera totalmente? ¿Cómo valoras lo de hoy? Bueno, aquí cada partido es un examen y nosotros llevábamos dos suspensos, los dos partidos de casa anteriores y lógicamente hoy teníamos otro en nuestra competición, pero que era importante porque era en Mestalla, en nuestro estadio, y queremos conseguir que el equipo se encuentre cómodo, que el equipo encuentre su juego y que el equipo con eso gane los partidos y que encuentre esa unión y química con su afición. Creo que hoy es importante la victoria, primero, por seguir optando a poder ser primeros en este grupo y segundo, porque siendo en Mestalla, pues, dolor y desatisfecho de que la afición pueda ver a su equipo ganar y en esta línea. En respuesta a la pregunta de la crisis de Valencia, es verdad que en los últimos dos partidos de la liga han faltado, no han jugado el fútbol que desean, pero el juego de hoy fue diferente. La equipo en esta competición, en casa, ha sido bastante confiante. El principal cambio de los últimos partidos a este es un cambio de actitud de los jugadores. Nosotros, analizando cada partido, pues, creemos que la actitud es buena. Creo que la actitud del equipo en ningún momento ha bajado. Quizá hoy el equipo ha estado más seguro de cómo quería jugar el partido, de que había que tener paciencia ante un rival que se defiende muy bien, y que en otros partidos, el ir en marcador en contra, nos producía muchísima ansiedad para corregirlo cuanto antes, y cuanto antes que íbamos a hacer las cosas, peor las ejecutábamos. Entonces, hoy ha sido un partido en el que el equipo ha demostrado solidez, madurez, en el juego ante un rival que defiende muy bien. Bueno, en answer to the question whether the team's attitude has changed tonight, he's replied that, well, the team have shown good attitude throughout the competition. Tonight, they've been more confident, they've believed in themselves, they've also been more patient, which has been really important, because in the last few games, they have, let's say, suffered from some kind of anxiety. They've really wanted to score quickly, and to finish the game quickly. Tonight, they have known how to wait, they've been more patient, and that maturity is going to help, you know, carry on through the competition. Rovira. A Jordi. Señor Emery, el otro día decía usted en esta sala de prensa que, bueno, pues que el equipo estaba intentando buscar el camino, y era importante encontrarlo lo antes posible. Hoy ha habido un cambio de sistema con ese 4-4-2, donde el equipo ha mostrado una cara diferente a los dos últimos partidos en casa, y donde además han brillado casualmente dos piezas fundamentales de ese 4-4-2, como son los dos extremos, Marta y Joaquín, ¿le ha convencido que ese camino podría ser el 4-4-2, instaurarlo por lo menos en Mestalla? Está claro que es uno de los caminos, que además de jugarlo hoy, lo hemos hecho otros partidos, y que seguro que el equipo, en esa línea de juego de hoy, encontrará más cerca las victorias que las derrotas. Y creo que hoy hay que estar satisfecho, pero no solamente por ese 4-4-2, sino por los jugadores como se han desplegado dentro del juego. En answer to the question, for the last two weeks, there's been rumours about searching for the right way to play football and the right tactics. Tonight, they have displayed a 4-4-2. The manager has said that, well, tonight has been a very, very good night for everybody, because they found one of the main ways to play good football. And he's sure that, you know, if the team can even play in this way, there will be in the future more victorias than defeats. And that's what they need to stick to. Buenas noches, Yonay. Yo quería preguntarle acerca de Juan Mata, un jugador cuyo rendimiento hasta ahora, en esta temporada, pues no había sido lo brillante que de él se espera, y hubiera estado más dinámico, más activo, más, como he dicho, brillante. ¿Es este el Mata que usted espera? Es una alegría también ver al equipo ganar y ver que los jugadores lo hagan bien. En este caso, pues Juan, un jugador que ha dado mucho al Valencia y que todos queremos que siga dando, y hoy, pues también ha hecho un gran partido. En answer to the question about Mata's role tonight, he said that it's been a great satisfaction for everybody to see the team playing that way, and obviously Mata is a member of the team, so obviously, you know, he's happy with Mata's performance as well. Pablo. Buenas noches, Yonay. Ayer tuvimos la sensación, por lo menos algunos periodistas, que tuvimos en la rueda de prensa un tanto escueto y un poco serio. Ahora Fernández nos decía que este resultado ha sido bueno para tener tranquilidad en el equipo y también tener tranquilidad afición equipo. Te pregunto, ¿en estas dos últimas semanas tú crees que se te ha atacado en exceso a ti y al equipo, tanto por parte del público en general como por parte de la prensa? No, el equipo ha tenido dos chaspis en casa y lo que eso produce. En answer to the question whether maybe the team and the manager himself have been criticised by the media and supporters, he agrees that obviously, you know, in the last couple of games they haven't displayed their best football and supporters are there to express their opinion. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!